Aquel domingo, día dedicado a dar gracias al sol, el mismo Apolo visitaba las viñas de Dionisos. Discutían sobre el orden y el caos cuando las ninfas provocaron la ira de Zeus. El dios descargó su fuerza sobre los campos de Valdepeñas, provocando una gran tragedia. Aquel domingo de finales del siglo XX, día dedicado al descanso de un pueblo trabajador, la fuerza del agua descargada tras aquella impresionante tormenta de verano, trajo la destrucción a la vida cotidiana de la comunidad. Este es un documento gráfico inédito que parece grabado el día siguiente a la tragedia. Vemos el final de la calle de la Virgen, el barrio de la Virgen de la Cabeza, donde, pues en la puerta del bar del Triángulo, la fuerza del agua subió un coche. Se ven diferentes damnificados realizando labores de limpieza y diferentes estructuras que no han soportado la fuerza del agua y muros de tapial completamente hundidos. Gracias por ver el video. La vista panorámica desde un helicóptero está tomada desde el oeste, entra por el oeste de la población, por la salida del canal de la veguilla, y vemos la coromina en el lado izquierdo, la bodega de Carmelo Madrid, rumoroso. Vemos el cruce de la calle 6 de junio con el canal de la veguilla y después el cruce y después el cruce de la calle de la Virgen, donde estaba la posada, la antigua posada, el cine parque de verano y el huerto en la calle Tomás de Antequera. y los antiguos huertos en el actual parque del este por donde entró el agua a través del canal de la veguilla. Finalmente, el vuelo sale por las Corominas y por la calle del norte, dejando una visión clara del rastro de destrucción y desolación que se produjo aquel primero de julio. No se podía llegar casi a ningún sitio, con lo cual, pues con nuestros pocos medios, poco podíamos hacer. El día siguiente ya vino el ejército y entonces a cada... Bueno, yo concretamente acompañaba a los camiones del ejército para llegar a esos sitios y ellos ya con más experiencia y con más medios para ir a rescatar personas. Se dio algún caso, nosotros, yo concretamente, no tropezamos con ningún, digamos, fallecido, pero sí con personas que estaban en grandes dificultades. Lo que más nos preocupaba, por supuesto, eran las personas, sin lugar a dudas. Primero las que habían fallecido, las personas a las que había que atender y luego algún desaparecido que había. Hasta uno de los desaparecidos apareció en la calle Tomarente, que era a los cinco días de... cuatro o cinco días de empezar. Porque ahí se acumuló una cantidad de, bueno, de escombros, de broza que venía, que había traído la propia riada, que es que no era nada fácil llegar ni nada fácil desescombrar todo eso. y a través de Mar y Clara nos hicieron venir a Valdepeñas, porque entonces en Valdepeñas estaban las comunicaciones cortadas. Trajeron aquí, nosotros teníamos máquinas de travedura pública y pues a limpiar calles y eso de barro y todo lo que había. Quiero recordar que se atravesó un depósito de gasoil de las gasolineras en el puente del hierro a final del canal. Y ahí hizo un muro de contención y fue cuando se quedó la agua estancada como un pantano en Valdepeñas. También te podías limpiar calles de lo que había. Pero recordad que el último muerto se sacó ya un hombre mayor del huerto lo que era el huerto en Valdepeñas, ahí la que la fábrica. Ahí sacó el último hombre ya que se echó directamente al camión y íbamos a subir los bomberos a por él. Toda la zona de la calle de la montaña, de la calle de la vieja porque se ven a cañada. No es una cañada. Porque ya posteriormente se metieron ovoides, tú verías que estar de dos metros de altura de alta capacidad, pero antiguamente era una cañada. Había casas en la izquierda y en la derecha era todo huerto. No había casas. La zona más alta fue esa. Esa y la zona del primi, toda la calle de Cristo. Entonces fue lo más afectado, la calle del norte. Coches, animales, de todo. Hasta vacas metidas en la colomina. Había vacas dentro aguadas. Había una puerta, una puerta como una portada de una costela pequeña y eso es por donde cargaban la botella de oxígeno, la colomina. Y ahí hasta vacas había dentro. Las posadas, todo lo que había ahí en la calle era virgen, entonces lo llevo en agua. Todo, todo, todo. 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 se contó, la calle, Gracias por ver el video. 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 Gracias.